¿Sabías que el extraordinario Palacio de Correos guarda una historia de terror? ¡Ay, ahí te va! Este espacio se ocupó para un hospital de terceros. Así se le llamó porque ayudaban a las personas, pero tenías que ser creyente de la orden tercera de los franciscanos. En la calle de Tacuba construyeron muchos hospitales, es por eso que existe tanto misterio y se oyen tantos lamentos. Pero justamente en este hospital solo atendían a los pobres, ya que se les proporcionaba todo tipo de medicamentos y por supuesto casi la mayoría iban a morir ahí. Les proporcionaban botica, tratamientos médicos y por supuesto una cama para el buen morir. Cada pobre tenía su patrocinador rico, y este patrocinador rico lo hacía para ganarse el cielo de Dios. Los hospitales de la Nueva España fueron atendidos todos por franciscanos o en este caso el clero. Los visitadores o patrocinadores se encargaban de revisar que su enfermito estuviera bien y cuando partía tomaban a otro enfermito. Funcionó de 1761 a 1859. Contaban con todos los servicios hasta fosa común. Casi todos los pobres morían olvidados. Pero lo más fuerte es... En 1859 cierran este hospital gracias a las leyes de reforma. Los bienes administrados del clero pasaron al dominio de la nación. Mandaron a desocupar el edificio y lo vendieron a un particular, con mucho dinero y que trabajaba en la política. Cada cuarto, incluyendo el sótano, lo rentó como vivienda. ¡Uy, qué miedo! Cabe mencionar que en el sótano estaba la fosa común. Después de 1865 Maximiliano lo compra por 75 mil pesos, convirtiéndolo en Ministerio de Hacienda y Guerra. Escuela de Comercio, bodega del imperio... Esta grandiosa reliquia del arte novo hispano pasó a ser demolida. Lleno de lamentos y de historias tormentosas, lo terminaron convirtiendo en... En la quinta casa de Correos. En donde está el Palacio de Correos. Y así se le llama porque en 1901 lo mandan a construir, terminándolo en 1907. Un extraordinario edificio en el cual cuenta con madera, con mármol de Carrara y, por supuesto, unos vitrales extraordinarios. Adamo Boari y Gonzalo Garita fueron los arquitectos de esta maravillosa obra de arte. Este edificio cuenta con un estilo ecléctico y plateresco. Bastante carito que le salió. Tres millones de pesos para 1907. Sí era una buena lana. Y los pobres, apá, después se abrieron dispensarios y todo lo demás. Pero jamás se volvió a repetir este tipo de hospitales. Dicen que actualmente se escuchan lamentos. Y la energía es bastante densa. Y si eres velador, pues te aclimatas o te aclimatas. En 1856, Comunfort lanza una estampilla con la cara de Miguel Hidalgo. Y con esta estampilla lo inauguran. Seguro esto no lo sabías. Ajá. Ajá.